La alegría de la Navidad se contagió en más de 300 niños y niñas del municipio de Zaragoza, con la entrega de juguetes que realizó la Alcalía Municipal de ese lugar, junto con la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social. Si no, también se trata de tocar el corazón de las personas. Y este día, como bien lo decía Carlos Marroquín, que ha sido de gran apoyo, aquel día que iniciamos nuestra vía navideña, que fue la primera vía navideña a nivel nacional, contamos con el apoyo, entregamos ese día más de 1.500 juguetes gracias al apoyo de Tejido Social. Y pues ahora lo decidimos hacer casa por casa, donde vamos a entregar no solo juguetes, sino que vamos a entregar una canasta básica a los adultos mayores de esta comunidad. A visitar dos de las comunidades más grandes de casi toda esta zona de La Libertad. Son comunidades que tienen una densidad poblacional muy alta, pero a la vez también tienen problemas y crisis que se generaron por el abandono que sufrieron. En este recorrido casa por casa en las comunidades de Zaragoza, se hicieron presentes personajes como Santa Claus y sus duendes, mientras adultos mayores también fueron parte de los beneficiados, recibiendo canastas navideñas con artículos de primera necesidad. Que se pueden lograr grandes cosas en beneficio de los municipios. Nosotros estamos trabajando articuladamente con el gobierno, con la empresa privada y con organizaciones internacionales. Es la única forma de transformar los municipios, trabajando de la mano con estas tres entidades. Así se vivió esta campaña de la Alcaldía de Zaragoza, con la energía y espíritu de quienes participaron de dicha entrega, sobre todo con la sonrisa de la felicidad que transmitieron los niños, al recibir un regalo como parte de las fiestas navideñas y de fin de año. Néstor Hernández, Red Salvadoreña de Medios.